Una esquilita de calma se me duerme con hojas y sueña con marineras que se quedaron calladas y un poco del corazón se me vive esta mañana porque siento que regresas mi chola blanca No tengo el don del milagro que de tenerlo no usar para que cuentes de nuevo historias de aquella casa para que encuentres sonidos en la piedra y en la calle para que dejas tu copia mi chola blanca ya ves que es al revés que cuando tanto tiempo pasa más tú se enamoras y llamo a la distancia me siento descansar, vienes a mí, vuelas y pasas me siento a florecer en el jardín de tus palabras ya me atrapó este mar, ya me he salvado la mañana ya se acarmeló, ya se endulzó tanta rutina regresa siempre así y enredame tu serpentina desincopla y amor, quiero tu voz, amo tu voz los choros hacen silencio, los choros cuidan el aire cruzan tu puente y se van, sueñando con tu quebrada y en la bruma del callao hay un zambo que te llame y hay un cajón que te sabe mi chola blanca yo no conozco el Perú, pero si tu voz se nena yo sé por Javier Heró que el sueño recién empieza yo me senté junto a ti en una clara mañana y supe que te querí, mi chola blanca ya ves que es al revés, cuando tanto tiempo pasa más tú se enamoras y llamo a la distancia me siento descansar, vienes a mí, vuelas y pasas me siento a florecer en el jardín de tus palabras ya me atrapó este mar, ya me has salvado la mañana ya se endulzó tanta rutina regresa siempre así y enredame tu serpentina desincopla y amor, quiero tu voz, amo tu voz el corazón se me vive a veces de madrugada porque siento que regresa Chabuca Granda ¡Gracias! ¡Gracias!